30 de julio de 2016 y hoy tocamos en la solar en medellín la primera vez que hoy vinimos a medellín en el 2011, vinimos a un lugar que se llama el Callejón en Envigado, valía 5 lujas a la entrada y llegaron como 30 personas, este es el concierto número 15 y damos infinitas dedos antes de morir quiero volver a creer, volver a enloquecer por alguien y enamorarme seguramente volveré a caer allí, besaré la tierra negro y volveré a pararme, que cada día sea el primer lugar estoy brotando que me encuentre molesto, yo voy a jugarme cada dólar por esto, no es que seamos funqueros, somos funqueros quiero viajar y conocer lugares increíbles, hacer del café de tus ojos mi combustible, de mis besos un convertible que conduzca y luzca en busca de tu brusca boca imposible yo quiero ser libre y feliz con lo que hago, ir con la banda a tocar en un bar de blues en Chicago hoy pido otro trago para toda la orquesta, para que mesa me dijo, para la nuestra antes de morir necesito una fiesta, un beso, una siesta, una noche como esta antes de morir necesito una respuesta, una canción honesta, un romance a la nuestra antes de morir necesito una respuesta, antes de morir necesito una respuesta, una canción honesta, un romance a la nuestra antes de morir contaré mis secretos, los más ingenuos y los más perversos que mi intención no fue llegar a esto mi inquietud de volarme los sesos y en cada momento vivir lo fuego adentro sin importar si me quemo o me muero es la soledad a lo que más le temo y pasar mis días sin sentir un solo beso antes de morir necesito una fiesta, un beso, una siesta, una noche como esta antes de morir necesito una respuesta, una canción honesta, un romance a la nuestra antes de morir necesito una fiesta, un beso, una siesta, una noche como esta antes de morir necesito una respuesta, una canción honesta, un romance a la nuestra antes de morir quiero dejar de estar triste es que esta semana que yo adilito un tema de la persona